En alguna parte del ARC, altos mandos se reúnen para planear algunas cosas. Ya es época de Navidad y no cuentan con el agua suficiente para hacer caer nieve en todo el ARC, a lo que Mustang, el CEO de Tetra, propone una solución, hacer caer nieve en una parte en concreto abierta para todo el público durante dos semanas, el parque de atracciones en el Oatspot. Todos están de acuerdo y cada quien pone manos a la obra no sin antes desearse feliz Navidad entre ellos. En el parque de atracciones, Rupi, una Nike streamer que le encanta ir de compras, hace un stream IRL para su público. Hace 15 años desde la última vez que nevó y es un momento emotivo para todo mundo, pero no está sola, la acompaña el actual encargado del Oatspot, el Comandante. O se hace nosotros. Rupi tiene planeado para su stream hacer de santa e ir entre el público haciendo preguntas y dando regalos de diferentes rarezas, desde la clase R hasta la clase SSSSR, por lo que ponen manos a la obra. O al menos eso intentan porque están rodeadas de individuos todos raros, como Sugar que compite con su motocicleta en contra del carrusel para ver quién es más rápido, o como Milk quien prueba sus técnicas de persecución. Mal contenido para Rupi pero apenas inicia así que no puede ir peor. En eso mismo se encuentran con Ain, un Nike que se le borra la memoria diariamente por lo que no se acuerda de muchas cosas y debe anotarlas en su libreta. El Comandante la nota, le presenta a Rupi y esta saca una pregunta aleatoria y rápidamente se arrepiente porque justamente la pregunta es ¿Qué hiciste la Navidad pasada? Nada le sale bien a Rupi en su stream. Pero Ain contesta que simplemente se la pasó dormida. Al elegir aleatoriamente la rareza de su regalo, este resultó ser justamente el de rango más alto, el cual es pedir un deseo. Ain, re humilde, pide que todo mundo sea feliz y Rupi decide incluirla en el equipo para ir esparciendo alegría entre los habitantes del Ark y los Outspot, donde más adelante le revela al Comandante que su plan es convertir el stream junto a ella en forma de video para dárselo después y que quede como memoria e inician con su operación. En las arcades se encuentran con Exia, una Nike gamer hacker muy inteligente. Esta participaba en un evento offline de uno de sus juegos competitivos. La idea es tratar de vencerla en encuentros PvP y así poder ganar premios en cuanto al cosplay, pues ¿por qué no? Aunque no lo parezca, Exia está jodidamente feliz por el evento así que no necesita de su ayuda. Y en ese momento, alguien con ropajes muy característicos se lamenta de su infelicidad. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Maiden llama la atención del grupo. A esta le encantaría participar en el evento Gamer S, pero a causa de su trabajo se dio cuenta tarde y no se preparó lo suficiente. Como a ella le gusta jugar con mando, lo olvidó en casa y en el evento solo tienen teclado y ratón. Podría simplemente ir por él, pero llegaría tarde y se perdería el evento. En eso, el chat de Rupi empieza a comentar que ellos pueden enviar un control por paquetería express y la hermosa de Maiden agrega que ya que andan de buenas personas, le haría muy feliz que fuese el control de edición limitada con temática navideña que pesa unos cuantos gramos menos. Rupi y su chat entienden y hacen el proceso. Lo recibe y ahora sí participa en el evento para partirle la madre a Exia en el juego. Bueno, al menos lo intentó. No solo fue derrotada, sino que barrieron el piso con ella todo por culpa de ese control pendejo. El comandante le pide que explique su mamada y esta revela que al ser un control de edición limitada, no quería presionar mucho los botones y no pudo hacer uso correcto de su skill. Pero bueno, al final estos le regalan dicho control y Maiden se va contenta por ahora tener un nuevo mando. El grupo termina exhausto y Ain les pregunta si mañana continuarán con su aventura de esparcir felicidad. Rupi responde que sí y Ain se va a descansar. Rupi y el comandante se quedan solos y hablan al respecto. Tal vez sea doloroso para Rupi ver que Ain no recuerde nada de esto, pero hará lo posible para hacer de mañana un día mejor que el de hoy. Al día siguiente ambos esperan, sabían que no podían esperar mucho de un nene que tiene memoria de solo 24 horas y sorpresivamente Ain llega para continuar donde lo dejaron. Ambos se sorprenden, al parecer Ain lo recuerda a todo y de momento deciden simplemente llamarle un milagro de navidad. En eso, Rupi se la lleva para cambiarse de ropa y pensó que darle un disfraz hecho por ella misma era un excelente regalo y Ain lo aprecia. Así que inician con su segundo día de streaming en el que probarán comida por varias partes. Después de un pequeño tour, se encuentran con Polly y Miranda, dos niques policías que habían recibido reportes de que varias personas han estado perdiendo recientemente el sentido del gusto, por lo que piden al comandante que esté alerta y avise en caso de cualquier pista. Estos se alarman porque eso traería infelicidad a muchos, así que alargan el tour de probar comida callejera. Tras una larga jornada donde comieron mucho, dan finalmente con el posible culpable, Emma. Para ponerte en contexto, Emma es el típico personaje que cocina de la chingada. Tanto su cosplay de sexy santa como su personalidad afable y que las galletas hechas por ella son gratis, atrae a muchas personas siendo la causante de la pérdida de sabor. El comandante contacta con Polly y esta le indica que la solución es probar algo hiperpalatable después de perder el gusto, como chocolate o refresco. De ese modo, el equipo decide ponerse al lado de Emma a regalar chocolates y refrescos a cada uno de los afectados. El chat de Rupi hace donaciones de refrescos, pero es el escuadrón de Rupi, las chicas de Talemptum, las que hacen un envío grande de recursos como regalos de Navidad. Las galletas se acaban y todos terminan cansados. Emma agradece que, al igual que ella, estos esparzan felicidad y le da una galleta sobrante a Ayn, la cual no le disgustó el sabor. Deciden terminar con su actividad del día porque Ayn terminó realmente exhausta y esperan ver la mañana. Al día siguiente, todos se reúnen y nuevamente se sorprenden que Ayn recuerde lo de los días pasados, por lo que dan inicio a su tercer día de streaming. En esta se encuentran a una nique de producción masiva. Esta parecía enojada por algo y como su misión es hacer a los demás felices, preguntan por su situación. Esta responde que recientemente, Navidad le provoca nostalgia. Hace mucho tiempo que perdió a su familia y su único recuerdo de cuando era humana era pasar con ellos Navidad al lado de un pino navideño. El equipo sale a la superficie en busca de un árbol de Navidad y al regresar se lo entregan a la nique de producción masiva. Esta lo toma entre sus brazos y una mueca de felicidad se asoma en su rostro. Cumpliendo con la misión, estos concluyen que recordar momentos felices del pasado vuelve a traer felicidad y Ayn muestra una actitud inusual ante tales palabras. Rupi lo nota y le indica que puede confiar en ellos. Cualquier cosa que sea esta se encargará de cumplir su deseo y en ese momento Ayn revela lo que la ha estado atormentando desde hace rato. Ella quiere ver a su madre. Ayn recuerda a su madre. Tiene una mirada cálida producto del amor incondicional de una madre, pero también tiene una mirada fría típica de la de una persona que se ha rendido. El grupo habla con Exia y esta les hace ver la realidad de las cosas. Lo del milagro de Navidad no existe. Esto es una anomalía en Ayn que podría ponerla en peligro. Además que recuerde a su familia es algo inusual. Desde hace tiempo se había prohibido la interacción de las niques con sus familias biológicas. Las niques son armas enviadas a morir en la superficie y cualquier lazo emocional podría ser peligroso. En el pasado eso no existía y las niques podían ver siempre a sus familias. Pero incluso si estas sobreviviesen en el campo de batalla, son individuos que no están atados a la mortalidad humana. Por lo que era un shock emocional que las niques no envejecieran mientras veían a sus familias morir con el tiempo. El golpe psicológico era tan grave que algunas incluso se suicidaban. En cuanto a la regla de la reunión familiar, no es como que se siga tajantemente. Pero incluso así había la posibilidad de que las familias no las recibiesen con los brazos abiertos. Por lo que si Ayn se reunía con su madre, nada aseguraba su seguridad. Ruby responde que es lo que Ayn quiere y esta les recomienda reportarlo a sus superiores. Y por superiores, se refiere al personaje más querido y alabado por la comunidad del nique. La CEO de Misilis, Siyuen. ¡Imbétil! ¡Qué asco que das! Antes de su reputación cuestionable, esta es una gran investigadora en el campo de las niques. Por lo que acudir a ella sería lo mejor que pueden hacer para prevenir cualquier accidente. El grupo decide acudir a Siyuen. Aunque no confíen en ella, no tienen otra opción por lo que ponen manos a la obra. Esta le hace un estudio a Ayn. Efectivamente, es una anomalía de origen desconocido. Afortunadamente, es temporal. Por lo que esta se recuperará sin hacer nada. El comandante le pregunta por la familia de Ayn. Siyuen hace la advertencia de lo que podría pasar si un nique se reencuentra con su familia. Pero, ¿qué más da? Les enviará la información más tarde y acto seguido, Rupi junto al comandante se van en busca de Ayn para seguir con su día, no sin antes regalarle un pastel navideño a Siyuen. Estos reciben la información. Angelina, 45 años de edad, desempleada. Siguen con su paseo y Rupi le pregunta a Ayn si sigue con la idea de ver a su madre. Ayn responde que no importa. No quiere poner presión sobre Rupi y el comandante, pero al escuchar que encontraron el paradero de su madre, esta cambia de opinión rápidamente. Si quiere verla y Rupi le cuestiona si está preparada para lo que pueda pasar. Incluso si esta sale lastimada. A lo que Ayn hace la misma pregunta. Si acaso Rupi y el comandante están preparados para ver la herida en caso de que suceda. Todos se arman de valor y se dirigen a la residencia de la madre de Ayn. La encuentran, esta da a entender que no tiene aún el dinero, Ayn la reconoce y en cuanto Angelina la reconoce, sale corriendo del lugar dejando a todos perplejos. El comandante sale detrás de ella pero la pierde. En ese momento, si yo en contacto con este, encontró un dato que tal vez sea de interés. Resulta que la misma Angelina fue quien inscribió a su propia hija en la conversión a Nige. Algo raro, pero bueno, el dato ahí está. El comandante vuelve con Ayn y Rupi. Parecen estar bien pero Ayn no lo está del todo. Se entristece porque su madre no quiera verla y Rupi la invita a tener una pijamada con ella para darle ánimos. Se la lleva y mientras tanto el comandante sigue con su búsqueda. Al no encontrar nada, contacta con Exia. Le pide que rastree a una persona. Exia responde que eso es ilegal, pero bueno, solo espera que no se haga un hábito. Resulta que hay algo raro con Angelina. Pese a decir que está desempleada, esta sigue una misma ruta todos los días. Rupi regresa puesto que Ayn se quedó dormida y ambos ponen cacería a Angelina. La encuentran pero la observan de lejos. Pareciese como si brincara de trabajo en trabajo todo el día. Y justo al regresar a casa la interceptan, la interrogan y al ver que Ayn no está con ellos, Angelina los invita a la casa para hablar tranquilamente. Resulta que desde pequeña Ayn tenía un problema en su cerebro. Los médicos no encontraban solución al problema. La vida de Ayn peligraba y solo una solución factible se venía en mente. Convertirla en una Nike. Al principio fue bien, pero no logró solucionar nada por lo que recurrieron a borrar su memoria diariamente para poder salvarle la vida. El proceso es costoso y Angelina trabaja sin descansar para poder pagar el tratamiento dejándole sin tiempo de poder ver a su hija. Pero con saber que está bien, le basta. Rupi y el comandante se emputan y van directamente a Conciluen ignorando a todo aquel que quiera detenerles. Esta devoraba el pastel que le habían dejado y trató de limpiar todo rápidamente puesto que no esperaba visitas. Ambos la confrontan diciendo que ellos pagarán por el tratamiento de Ayn y reclamando por el abuso de poder que ejercen. Esta no entiende de qué porongas hablan y poco a poco atacabos. Al parecer, Angelina ha estado pagando a Misilis por los experimentos en Ayn y Siyuen revela que su compañía no percibe dinero directamente de civiles. Hace unas llamadas donde los implicados de la extorsión serán castigados y pide disculpas. No puede saber exactamente todo lo que ocurre en su empresa, por lo que el dinero será devuelto a Angelina y limpiará la imagen que Misilis tiene ante la opinión pública. Poco después, ambos ven a Angelina, revela que su cuenta bancaria recibió una gran suma de dinero y Rupi revela que fueron ellos. Ahora esta podrá ver a su hija, pero Angelina se niega. En ese momento, el comandante resalta varios hechos y suposiciones que desde hace rato rondaban su cabeza. Todo esto le pareció muy fácil. Fue solucionado de forma tan sencilla que incluso Angelina podría hacerlo en cualquier momento, dando a entender que en realidad todo era una excusa para que esta no cargue con la responsabilidad de ver a su hija. Angelina confiesa. Cada vez que visitaba a su hija, esta no la recordaba. A veces era una amiga, otras veces simplemente era una extraña, pero nunca la recordaba como madre a no ser que se lo dijese. Con el tiempo se hartó y algunos miembros de Misilis la extorsionaron con que debía pagar por su tratamiento. Esta sabía que era mentira y estaba siendo engañada, pero eso la obligaría a trabajar todos los días provocando que se quedase sin tiempo para poder verla y aceptó. Después de saber la verdad y comprender las cicatrices con las que esta cargaba, tanto Rupi como el comandante no hicieron nada más que despedirse y guardar silencio. Una semana después, Ain hacía galletas junto a Emma. A diferencia de esta, sus galletas eran deliciosas y el comandante recibe un mensaje de su superior Andersen. Este le recuerda que el fin de la Navidad se acerca y dentro de dos horas todo volverá a la normalidad, por lo que aún queda tiempo de finiquitar cualquier pendiente que tenga. Ain habla con ambos. Esta ha tenido una increíble Navidad. Su corazón está lleno de alegría y lo ha anotado todo en su libreta puesto que ella sabe perfectamente que todo esto lo olvidará pronto. Pero no deben ponerse tristes. Lo ha disfrutado tanto que no hay arrepentimiento alguno. Rupi se entristece y se arma de coraje para enfrentar a Angelina. Junto al comandante la buscan e insisten en que debe ver a Ain. Su memoria se perderá pronto, pero el milagro de la Navidad hizo que durante estas semanas retuviese la memoria. Aunque Ain parece estar bien con el tema, en sus ojos se notaba el sufrimiento que le causó no ver a su madre, por lo que al final Angelina acepta. Los tres regresan con Ain y en una emotiva escena, esta salta a los brazos de su madre. Angelina se disculpa por ser una mala madre y rendirse con ella, pero Ain replica que ella solo tiene buenos recuerdos de su madre y agradece por ser tan feliz. Ambas se dicen te amo, si tan solo pudiese ser así de feliz por siempre. Y en ese momento, el último copo de nieve artificial tocó el suelo. La blanca Navidad había terminado y la Nike que respondía al nombre de Ain, se sorprende que la mujer desconocida frente a ella esté llorando, por lo que le pide que no llore. Todo está bien. Y así, como la nieve se desvanece, el último vestigio de memoria se desvaneció junto al milagro de la Navidad. Y hasta aquí este video. Dime qué te ha parecido. Espero te haya gustado y nada. Que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hasta luego.